Alfajoreras, alfajoreras, para este color rico, lo dulce Estoy muy contento, quiero que lo sepan Porque la gente de Pantoche se ocupó Para hacer una degustación acá Me trajo los Simple Day y los Simple Night Por eso, bueno, la verdad que muchas gracias Lo que vamos a hacer es testearlos Y lo voy a abrir, no sé qué onda Van a comprar tres conmigo para hacer esta jugada ¿Ves el cuchi? ¿Está el cuchi ahí? Esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Lo van a ver ustedes antes que yo, la movida Lo van a ver ustedes antes que yo Oh, hay unos cuantos, ¿eh? No sé qué era Hay unos cuantos Me trajeron, recién mi hermano me lo puso hacia delante Me dejó hacer la jugada Uh, la conca Bueno, el principal Uh, hay un par de Simple Night Los Simple Night Uh, loco hay un par, ¿eh? Oh, varias cosas acá Son seis Simple Night Acá tengo los Simple Day y me tiraron unos mini Mirá, los mini Santoche Permiso, ¿eh? Sí, fíjate esa jugada Veinticinco gramos ¡Pum! El bocadito, ¿viste? Te lo llevas Este es riquísimo Eh, lo pones fresco en ladera Un toque, pinta con leche O sea, lo podes comer como uno quiera Eh, me trajeron Tres Seis Nueve Doce Quince Trabajo, ¿no? Dieciséis ¿Sí? ¿Puede haber faltado alguno? Pueden haber faltado alguno, pero eso no se... Nunca se sabrá En la transición, ¿no? En la transición ¿Viste? El pasamanos El famoso pasamanos Primero que se me hacía por eso Por la jugada Igual, ahí me acabó el mambo la otra vez De bajonear al fajore Con un tedre No es que después se me complicó Me sentí... Bien Sí, sí No hubo ningún problema Mirá Pum Vamos a quitar este, ¿eh? Uh, ahí está Mirá Me lo retoqueo Y... Me lo medimos ahí Casi cerrando ahí, mirá Esto es la de una, esto es... Mmm... ¡Oh! No Estoy guay, pero voy a decir una cosa ¡Oh! Uy, cuando estoy amasando También, ¿no? Me acabo para... No, pero igual voy a decir lo siguiente Fantoche no es una marca que yo vaya como uno que osco De alfajores Fantoches, lo que compro de Fantoche Lo que yo consumo de Fantoche son Los tubitos De alfajorcitos Que también juegan los de... Jorajito ¿Viste? Sí, sí Bueno, pero los tubitos, eso sí lo consumo Pumelo papel El chiquitito estaba rico Bajonero Vamos a probar el... El día o noche El día Vamos a probar 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 el día El día, mirá Uh, sabió que hora, ¿eh? ¿Sabió que hora? ¿Sabió que hora? Uh, mirá Uh, mirá El dinero está adentro, ¿no? Acá, ven y medio Uh, auxilio Uh, auxilio Oh Se me agarró toda la harina En acá, ¿no? Está, está guerriado Mirá, es una tortita, ¿eh? Es una tortita, ¿eh? Es una tortita, Lobo Es diferente a los Fantoches anteriores Es diferente, es diferente Algo pasó Es el equivalente al blanco a negro, ¿no? De hecho Claro, claro Encima, mirá El carajo por otro lado, mirá Bien Me sorprendió Mirá que lo... La posta lo... Estaba re con la guardia baja, re tranquilo Entró Ya conocía cuando... Pero acá cambió un poco la foto Fíjate que no es el mismo sabor al Mini No, nada que ver Es distinto esto, ¿no? El Mini es más el sabor que uno conoce Claro Este Mini es el claro Exactamente Es el mismo sabor que uno conoce del Fantoche Que comer el triple, el simple, bueno Es el clásico Pero este... Algo hicieron Vamos a la noche, por favor De la noche, en el punto Yo liquido el mío, ¿eh? Si te pido y si te desapareció, te lo comien a arro A ver, bueno, espera O entero, ¿eh? Cero Cali Cero Cali Mirálo Vamos a entrar como se merece Vamos a ver Vamos a entrar Dame uno Por favor A ver Mmm Este es un apacón Y te obliga A dilutir Uy Tener el sabor en la boca Y te engaña, bocho Te lo comiste Te cambió Porque es como que... Pasa copado Ojo Creo que en el plato cambiaría la cosa Primero, lo principal, gracias al Fantoche Por la movida Uy, me quedó una amiguita de este Siempre está ahí Listo, como le arpas borera Ya cerrando esta jugada Que se re coparon La verdad que se re coparon No me lo esperé jamás Pero... Si los chaval les aparecieron Y bueno Pusieron probar otras cosas Que no había probado de la marca Este... El negro este está bueno Pero este me... Me jugó una pasada diferente Este más... Vos decís... Este... Probarlo frío, ¿no? Si, me gustaría probarlo frío Un saludo para toda la oscuridad